perdón buenos días familia hoy es martes 10 de septiembre de 2024 estáis en desocupa news las noticias como son y no como las cuentan en la mierda de la televisión perdonad perdonad pero es que me estoy descojonando esta mañana cuando acabo de abrir el teléfono los mensajes sobre el tema de equipo de investigación no sabéis la que se os viene encima o sea en serio bueno vamos a intentar dar las noticias primero de todo muchísimas gracias a todos en general por el apoyo la condena al programa ayer anunciamos que obviamente tenemos un topo topa tope dentro del equipo y como es un equipo pequeño están que se suben por las paredes hoy tenían convocado gabinete de crisis porque no sabían ni lo vais a averiguar os lo puedo asegurar de dónde me viene la información bueno dicho esto tengo ya con mi cni de seguidores direcciones teléfonos donde llevan al colegio a sus hijos direcciones de segunda residencia por cierto esto muy interesante porque ayer una de las cosas que más ilusión me hizo obviamente nueve años hemos sacado todo tipo de ocupas no todos han sido tan tan hijos de puta entonces en madrid sacamos una vez a un colectivo que simplemente se habían metido una casa grande que se pensaban que era de un banco pero enseguida la verdad que estos chavales cuando les enseñamos que la casa no era suya se fueron sin problemas sin coger dinero nada vale pues ayer contactaban conmigo y estaban súper indignados porque me decían dan y luego te seguimos y los chavales han seguidores nuestros decían pues te digo una cosa en su día tú nos ayudaste y todo el rollo me dice vamos a buscar las segundas residencias de los presentadores los coordinadores los directores y las vamos a ocupar a ver y es que al final equipo de investigación yo no sabía que la gente tenía tantas ganas ojito que este tema se pone muy muy divertido bueno como sabéis la semana que viene un equipo de esta gentuza iba a barcelona otros quieren asaltarnos aquí en madrid otros quieren sacar la lectura de mis antecedentes de hace 30 años 30 años una pregunta equipo de investigación porque no le hacéis un equipo de investigación a begoño al hermano pedro sánchez a ábalos con la con las lumis porque no nos interesa verdad sois más de arruinar empresas y familias normales como la nuestra pero os digo una cosa conmigo habéis ido a dar y a mí me vais a comer los huevos por detrás bueno no perdamos el tiempo ya iremos sacando cositas que tengo preparada unas cuantas sobre todo ahora parece que tendréis que vigilar vuestra segunda residencia no vaya a ser que os las ocupen bueno como tenemos las cárceles catalanas pues nada la mitad de los jóvenes encarcelados en cataluña son marroquíes la mitad y el 75% de esos reclusos entre 18 y 22 años son inmigrantes pero eso sí la inmigración no está relacionada con la delincuencia eso sí ayer también detienen a cinco magrebis en tarragona por apalizar a tres jóvenes y además si queréis sumar las menores de 16 años aumentan un otentos todos 800,33 por ciento en guipúzcoa en tan solo un año y a que no sabéis quién comete el 85 por ciento de esas agresiones sí los venas y los inmigrantes premio gordo por otro lado que podemos leer aquí por encima yo que sé detenidos cuatro rumanos tres argelinos y un marroquí por ropa turistas en la playa en mallorca y el anuncio de bete benetton tres argelinos un marroquí y cuatro rumanos por otro lado habéis visto tenemos también a no que hay más detenidos cinco magrebis por apalizar a otro chico detenidos tres argelinos por la mujer y grabar la que si es que no pasa nada eso sí hay que atacar y hacerle un equipo de investigación si es que sois la polla este país es una puta maravilla por otro lado ayer bueno que es que poco se habla de mi sudadera del club desocupa de qué os parece en breve en venta ayer contactabais con nosotros un montón de gimnasios colaboradores os enviábamos las condiciones muchos ya estáis diciendo que sí estoy súper ansioso con anunciar los centros colaboradores atentos todos se renovará la mensualidad este día 20 y a partir del día atentos todos del día 1 de octubre ya podéis entrenar en vuestros gimnasios cercanos en casa por otro lado la semana que viene tenemos la desocupación del año en madrid no estáis preparados para lo que se viene edificio entero y calentito luego tenemos también otra cosa gorda está todavía no se puede anunciar lo dicho que paséis un maravilloso día seguid enviándome datos de estos come gambas de la sexta que les vamos a hacer un traje a medida pero bueno es que buenos días familia hoy es martes 10 de septiembre de 2024 estáis en desocupaní las las noticias como son y no como las cuentan en la mierda de la televisión perdonad perdonad pero es que me estoy descojonando esta mañana cuando acabo de abrir el teléfono los mensajes sobre el tema de equipo de investigación no sabéis la que se os viene encima o sea en serio bueno vamos a intentar dar las noticias primero de todo muchísimas gracias a todos en general por el apoyo la condena al programa ayer anunciamos que obviamente tenemos un topo topa tope dentro del equipo y como es un equipo pequeño están que se suben por las paredes hoy tenían convocado gabinete de crisis porque no sabían ni lo vais a averiguar os lo puedo asegurar de dónde me viene la información bueno dicho esto tengo ya con mi cni de seguidores direcciones teléfonos dónde llevan al colegio a sus hijos direcciones de segunda residencia por cierto esto muy interesante yo